SER PODCAST Las noches Con Margarita Aguado Buenas noches, ¿cómo estáis? Qué ganas tenía de volver a estar con vosotros. Empieza una noche de radio llena de esa magia que tú y yo conocemos. Ya era hora de que llegara vuestro turno. Ya era hora, campeonas. Ya era hora, soy referencia para las niñas. Antes no había referencia en el fútbol femenino. Campeonas, luchadoras, aquí en todo. Abelardo Guzmán, ¿cómo estás? Pues feliz de estar aquí en tu programa, como siempre. Qué preciosidad de disco. Muchas gracias, yo creo que es un disco que para mí era necesario hacer. Un disco que nació en mí como una necesidad. Lo necesitabas. Lo necesitabas porque cuando miras a tu alrededor y ves lo que está pasando, el sufrimiento de la gente, yo no podía quedarme de brazos cruzados. Eres muy empático. Muy empático, Margarita, mucho. Muchísimo. Tanto que me duele. Pero prefiero este dolor al dolor de no hacer nada, ¿no? Claro. A la inactividad. Claro. Al cruzarme de brazos. Todo lo que hemos conseguido, todos los derechos que tenemos, pueden desaparecer si no estamos defendiéndolos. No demos nada por sentado, no demos nada por sentado, porque todo aquello por lo que hemos luchado puede desaparecer. ¿Desde cuánto eres empático, Abelardo? Pues yo creo que estoy empático desde siempre. En mi casa me educaron en la empatía. Yo recuerdo, Margarita, ser un bebé empático. Ya de bebé. Sí, sí, ya de bebé, con meses de edad. Estando en la cuna yo era empático. Incluso antes yo creo que en el vientre de mi madre yo era empático. ¿Tu madre también era empática? Muchísimo, muchísimo. Hace poco nos diste un susto. Nos enteramos que fuiste ingresado por un problema en el corazón. ¿Qué pasó? Pues fue que estaba viendo la televisión, estaba viendo la final del Mundial de Nuestras Campeonas, y cuando Rubiales le dio el beso a Jenny, pues tuve un infarto, un infarto de la rabia, y me tuvieron que llevar al hospital. Y desde aquí quiero agradecer a los sanitarios, a nuestros sanitarios de la medicina pública, los bien que se portaron conmigo. Fueron unos ángeles. Unos ángeles. Laicos, laicos, pero ángeles. Quitemos los pronombres posesivos, quitemos el mí y el tú. Quitemos los pronombres posesivos, quitemos el nuestro, vuestro y el de ellos. Quitemos los pronombres posesivos, en nuestra relación. Yo no soy tu pareja. Tú no eres mi pareja, porque tú no eres mía. Tú eres tuya, y al ser mujer, eres mejor que yo. Abelardo, mucha gente quiere hablar contigo. Muy bien. Muchos oyentes quieren saludarte. Muy bien. Nos se llama Fernando. Fernando, buenas noches. Buenas noches. Hola, Fernando. Hola, hola, Abelardo. ¿Eres seguidor de la música de Abelardo? Yo creo que decir seguidor es decir poco. Decir seguidor es decir poco. Te gusta. Yo soy un apasionado de tu música, Abelardo. Muchas gracias. Qué bien. ¿De dónde sacas tanta empatía como tienes? Exacto. Bueno. ¿De dónde sale esa empatía y esa bondad? Esto no es ni medianamente normal, Abelardo. Gracias. Eres un milagro de hombre. Eres una maravilla. Eres una maravilla. Gracias. Pero seguro es que tú también, querido oyente, tú también eres empático. Seguro. Porque si te gustan las canciones de Abelardo, seguro es que también tienes empatía. Seguro. Seguro. No, no, no. Sí. De verdad que no. Yo ojalá tuviera empatía, pero por desgracia no. Bueno. No tengo. Yo estaba escuchando a la radio cuando Abelardo decía lo que le pasó cuando vio la final del mundial. Sí. Y me daba envidia. Envidia. ¿Por qué? ¿Por qué? Coño, porque cuando yo vi lo del beso del rubial SS, no sé. Sí. ¿Qué pasó? Que a mí no me dio un infarto. Ya. Me pasó desapercibido. Uf. Te pasó desapercibido. Me pasó desapercibido y eso significa, claro, que soy un hijo de puta, ¿no? Claro. Yo ojalá, ojalá tuviera yo, Abelardo, la décima parte de la empatía que tú tienes. Bueno. Ojalá, ojalá me fuera, había dado a mí un infarto. Ajá. Ojalá me fuera, había dado un infarto también al ver aquello. Ojalá. Bueno, Abelardo. Incluso me hubiera, ojalá me hubiera muerto. Bueno. Del infarto, ojalá, ojalá. Te entiendo. Prefiero la muerte a... Te entiendo. A saberme así de poco empático, de tan marichulo, tan fascista, tan nazi, incluso. Me atrevería a decir. Pero la empatía se trabaja también. Claro. ¿Cómo, Abelardo? ¿Cómo? Dime cómo yo, porque yo qué sé, como tú. Yo me esfuerzo cada día. Te esfuerzas. Intento sentir como sientes tú. Lo intentas de verdad, de verdad. De verdad que lo intento con toda mi fuerza, pero... No te, no puedes. Algo en mí me lo impide. Soy un miserable, Abelardo. Soy un miserable. Pero sentirte miserable yo creo que es el primer paso para deconstruirte. Joder, qué bien hablas. Qué bien hablas. Qué bien hablas. Bueno. Qué bien hablas. Cobra. Cobra. Oye, ¿cuál es la canción que más te gusta de Abelardo? Bueno, la que más me gusta es la que da título genérico al álbum. De Construyete. De Construyete. Esa es, me gusta, porque es como el Pepito Grillo que necesito que me diga, de Construyete, de Construyete, de Construyete. Pues vamos a escucharla. Vale. De Construyete. Oh. Olvida lo que fuiste y lo que dijiste y vuelve a amanecer. Canta. De Construyete. Mmm. Aparca tu fascismo y abraza la poesía de la nueva empatía. De Construyete. De Construyete. Olé, qué bonita. Qué bonita. Gracias. Qué bonita canción. Gracias, gracias. ¿Cómo te se ha ocurrido escribir eso? Bueno. Tanta belleza. Gracias. ¿En qué momento, Abelardo, reuniste la inspiración para crear tanta belleza? Bueno. Olé, te veo, por favor. Bueno, yo creo que cuando hay una necesidad, cuando surge de uno mismo, no hay más mérito que el mérito de seguir la propia bondad que habita dentro de nosotros, ¿no? Porque la bondad y la inteligencia van juntas, ¿no, Abelardo? Sí, exactamente. La gente como tú, que es bondadosa, también es inteligente, ¿no? Van juntas. Exacto, sí. La bondad e inteligencia van unidas, sí. Podemos ir así, podemos llegar a esa conclusión. Sí, sí, las personas empáticas y bondadosas como yo, evidentemente, son más inteligentes, efectivamente, sí. ¿Abelardo? Sí. ¿Abelardo? Dime, dime. Gracias por ser como eres. Gracias a ti. Reconstruyete. Reconstruyete. Olvida lo que fuiste y lo que dijiste y vuelve a amanecer. Fernando, gracias por tu llamada y un fuerte abrazo, amigo. Puedo decir una cosa profunda antes de colgar. Claro, Fernando, claro que sí. Adelante. Dice en un poema, dice que cuando vinieron a por los comunistas, yo no dije nada, porque como yo no era comunista, cuando vinieron, porque como no era, cuando vinieron a por mí, cuando no vinieron a por mí. Bueno, Fernando, cuando vinieron a por mí, cuando vinieron a por mí, cuando vinieron a buscarme, cuando me dijeron, yo no dije nada y no quedaba ya nadie. Es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito, muy bonito. Es un huevo, es profundo, es bonito. Es precioso. Gracias. Y dice tanto de cómo somos. Exactamente. Bueno, ¿verdad? Sí, sí. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Margarita, y adiós, Abelardo. Adiós, Fernando. Abelardo. Dime, amigo, dime. Y adiós por existir, y adiós por existir. ¿Te ha gustado hablar por la radio? Yes, of course. Buenas noches. Me vale. Si dudas de hacia dónde ir, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, al lado bueno. Al lado bueno. Si dudas de dónde estás, ven aquí, ven aquí, ven aquí, oyente. Porque aquí está la verdad, y ahí está la mentira, porque aquí está... Ya está a la venta el último trabajo de Abelardo Guzmán. Estoy harto de la crispación, todos insultan, no hay respeto. Canciones para deconstruirse. ¿Qué costaría que todos nos habláramos bien? Diez canciones llenas de empatía que te harán mejor persona. Pero los hijos de puta no quieren que lo hagamos, putos cerdos de mierda. Canciones para deconstruirse. Abelardo Guzmán. Abelardo, tú eres un gran amante del silencio. Sí. De la meditación. Exactamente. De la calma. Sí, pero fíjate, Margarita, has dicho meditación, silencio, calma. Son virtudes que no tienen prestigio, porque no son productivas. Exacto. Estamos en una sociedad que todo lo que no sea productivo, todo lo que no sea ganar, generar ingresos, es algo que nos intentan silenciar, que intentan que desaparezca. El silencio, la meditación, la calma, estar a solas con uno mismo, claro, eso en un mundo como el nuestro, basado en la productividad, no tiene sentido y nos intentan frenar esos deseos, esas virtudes. Bueno, pues, qué rollo, ¿no? Sí, pero aquí estamos nosotros, los trovadores, los contadores de historias, los nuevos jugulares, para recordar a la gente que... Para contarlo. Que el silencio y la meditación es hermosa. Nos llama Fátima, Fátima, buenas noches. Buenas noches, Margarita. ¿Para qué nos llamas? Pues mira, ya, porque estoy ya escuchando con mucho detenimiento a este gran hombre, este artista, este poeta urbano. Gracias. Y me gustaría pedirle, por favor, si fuera posible, Dígame, señora, dígame. Quedar con él. Sí. Para olerle. ¿Para qué? Quedar con él, para... Para olerle. ¿Olerle? Sí, si fuera posible, quedar en algún lugar, un patio, un descampado, o incluso, pues, en mi casa o en la suya, en un desierto, acercarme y olerle, olerlo. Por favor, si esto podía ser. Bueno, Fátima, yo no tengo ningún inconveniente en quedar con usted para que me huela. Perfecto. Y yo... Qué bonito. Siempre he defendido que deberíamos tocarnos y acercarnos más de lo que nos acercamos y de lo que nos tocamos. Exacto. Exacto. Con esta cosa de la virtualidad, de... Nos tocamos poco. La tecnología, estamos cada vez más solos, ¿no? Acompañados, pero solos, ¿ah? Exacto. Estamos conectados a muchas personas, pero... Pero solos. Cada vez más solos. Exacto. Entonces, por supuesto, que cuando usted quiera, queramos para que me huela, sin ningún problema, por supuesto. Puede venirse a mi casa si quiere. Claro que sí. Yo le doy las señas. Perfecto, señora. Y ya verás, cuando usted entre en la casa, tampoco le voy a quitar mucho tiempo. Solamente olerle. Perfecto. Y respirar, pues, a ese hombre al que yo admiro, ¿no? Porque... Gracias, señora. La cosa virtual es cierta, ¿no? Nos aleja. Estamos perdiendo las lances humanas, ¿ah? Exactamente, exactamente. Estamos perdiendo las lances humanas, lo que nos hace humanos. Entonces, usted llega a casa, que estamos a una hora determinada, y en cuanto usted entre por la puerta, yo ya... Ya huele. Me acerco a usted, nariz en cuerpo, y... Perfecto. Y a oler, a oler, a oler, a oler. Y a oler. ¿Cuánto tiempo cree que me dejaría usted olerle? Pues... Tanto autor. ¿Cuánto tiempo calcula usted que necesitaría olerme para sentirse bien? Claro, porque como esta es la primera vez que lo voy a hacer, me falta contexto. Falta contexto, claro. Falta contexto para compararlo con lo que, digamos, sería una normalidad de cuánto tiempo usted se tarda en goler, bien golido a un cantautor. Actamos, por ejemplo, ¿qué le parece? Un par de horas. Un par de horas. Sí, un par de horas buenas, de ello oliendo, oliendo, oliendo. Ten en cuenta que esto va a ser por delante, va a ser por detrás, en fin, que me centraré a poner las piernas, tors, 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 tors... Cabeza, cuello, en fin, que va a ser, le voy a oler bien olido. Me parece bien, señora. Yo quiero sentir esta conexión de persona a persona, que la tecnología y este sistema capitalista está... Está anulando, veis. Está consiguiendo que se acabe, coño, yo de acuerdo, cuando yo era joven, nos tocamos. Ah, nos olíamos, ya. Ahora ya no. Coño, hostia. Efectivamente. Qué hermoso, Abelardo, que seas tan receptivo y tan... Tan cercano. Tan cercano a la gente. Muy cercano. Te llama esta oyente. Muy cercano. Te pide... Olerlo. Que vayas a su casa para que ella te huela y... Olerlo. Y tienes un sí, siempre tienes un sí. Claro. Y va a tener un sí a otro, ¿eh? Esta es la bondad y la empatía de la que hablábamos, ¿no? Sí, bueno, porque yo creo que uno está aquí no solamente para hacer canciones, sino para hacer feliz a la gente, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. La empatía de acá, de la que estábamos hablando de dar un paso más. Sí, señor. No es la primera vez que yo voy a casa de personas para que me huelan. Es nuestra. Y es algo que no quiero dejar de hacer. O sea, que lo habías hecho alguna vez más. Sí. Sí, sí, lo hace, lo hace, lo hace. Sí, sí, yo... En fin, todo lo que sea, tener cercanía con... Qué bonito. ...con la gente, lo hago siempre, sí, sí. Qué bonito. Oírte es tan bonito, tan reconciliador. Estamos hablando, Margarita, de un hombre con un nivel de empatía... Enorme. ...que tira para atrás. Gracias. Sí, 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 sí. Gracias. El nivel de empatía que tiene ese hombre... Es inmenso. Es una cosa que no... Muchas gracias. ...que no puede explicarse con palabras. Yo a veces estoy en casa... Y sale el tema de Abelardo, porque ponemos mucho en sus canciones... Gracias, gracias. Y yo le digo a mi marido, ¿cómo es posible tanta empatía? ¿Cómo es posible? ¿De dónde habrá salido tanta empatía? Y es un misterio. Es un misterio. Eso es un misterio. Pero estás allí y te agradecemos muchísimo. Bueno, entonces, Abelardo... Sí. ¿Te parece bien? Quedemos. Mañana... Mañana, perfecto. Ahora te doy las señas. Y en esa casa hacemos dos horitas buenas. ¿De oler? Dos horitas de oler, perfecto. Dos horitas buenas de oler. Ya digo, te oelo por delante, te oelo por detrás. Perfectamente. Me impregno de tu perfume, de tu esencia. Y luego ya pues... Ya nos despedimos y... Cortamos la mano o lo que fuera. Me parece perfecto, querida amiga. Te lo agradezco tanto. No, no se falta. Te lo agradezco tanto, tanto. No tienes que agradecerme nada, de verdad. Bueno, Fátima, muchas gracias por tu... Por tu llamada. Y un fuerte abrazo. Fuerte abrazo a todos. Buenas noches. Buenas noches. Ven a mí. Ven a mí. Escúchame. Escúchame. Te hablo a ti. A ti te hablamos. Mírame. Escúchame. Te hablo a ti. ¿Por qué nos tocamos tan poco? Nos tocamos poco en este mundo. ¿Por qué este mundo tecnológico nos aleja? Afortunadamente, hombres como Abelardo Guzmán, nuestro invitado de esta noche, nos recuerda que somos humanos. Ven a mí, escúchame, te hablo a ti. Abelardo, ¿dónde se encuentra la verdad? Siempre en los márgenes. Qué bueno. En los márgenes. Qué bueno. En la marginación. Ahí está la verdad. Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Escuchamos, Ignacio. Estoy oyendo la radio y como este señor es tan empático, me gustaría pedirle que viniese a casa a sentir lástima por mí. Por favor, lo pido. ¿Quiere que vaya Abelardo a su casa? A sentir lástima. Claro. Por mí. Por supuesto. Es que se siente en una silla delante de mí. Y sienta lástima. Mientras yo hago las cosas de mi vida normales y entonces, con su empatía, que sienta lástima por mí. Claro que sí. Porque nadie ha sentido nunca lástima por mí. Nunca nadie ha sentido lástima. Nadie, nadie. Yo he sido siempre un hombre arqueal ninguneado. Por eso. Yo lo he pasado muy mal. Lo siento. Pero no he visto empatía por ningún lado nunca. Ajá. Y como el señor Abelardo es tan empático. Lo hizo. Me he dicho a mí mismo, Ignacio, calla. Ignacio, que a lo mejor este hombre viene a casa y siente pena. Por supuesto. ¿Por mí? ¿Quiere hacerlo, señor? Por favor. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto. Lo ideal es que usted venga a mi casa una semana. Muy bien. Y así me hace un seguimiento. Claro que sí. De todas mis miserias. Cuente con ello. Cuente con ello. Y se sienta en una silla y me mira, de vez en cuando me mira y dice, usted en voz alta, qué pena me das, Ignacio. Qué pena me das, Ignacio. Qué lástima, qué lástima me das, Ignacio. Qué lástima. Pues cuente con ello, por supuesto que sí. Podemos hacer la prueba, ¿verdad? ¿Perdón? Podemos hacer la prueba, ¿verdad? No lo entiendo. Y le podemos hacer la prueba ahora. Ah, la prueba. Por supuesto que sí, claro, claro. De que usted sienta lástima por mí. Sí, sí, adelante. Hacemos una prueba así. Lo digo porque, como es, usted va a venir a mi casa. Claro. Así también que no venga usted a ciegas. Exactamente, perfecto. Que ella sepa lo que viene. Lo va bien entrenado. Locutora. Sí. Quita la música. Quita la música. Vuela la música. Vuela la música. Voy a estar hablando cinco segundos. De acuerdo, sí. Y entonces, en cuanto pasen cinco segundos, usted me interrumpe y dice, qué lástima me das, Ignacio, ¿vale? De acuerdo, caballero, de acuerdo. Pues nada, mi vida no tengo ganas de nada y a veces pienso que las cosas no me están yendo bien. Qué pena me das, Ignacio, qué pena me das, Ignacio, de verdad. ¿Qué es eso? Estoy aplaudiendo. Ah, aplausos. Son aplausos, sí. Estoy aplaudiendo. Gracias. Muy bien, amigo. Gracias. A usted, Javier. Pues es lo que acaba de hacer usted una semana entera. Una semana entera, de acuerdo. Por favor. Cuente con ello, caballero, por supuesto. Me mira en la casa y va diciendo, cada diez minutos, siete minutos, cada siete, diez minutos, va diciéndole, qué pena, qué lástima, siento por ti. Cuente con ello, caballero, cuente con ello. Yo le doy las señas y ya vino. De la dirección ahora. Buenas noches. Buenas noches, caballero. Oiga. ¿Sí? ¿Sí? Un último, qué pena das, por favor. Qué pena das, Ignacio. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Abelardo Guzmán. Querida Margarita. Gracias por... A ti. Por haber estado con nosotros. Gracias a ti siempre, de verdad. Vuelve cuando quieras. Así lo haré, muchísimas gracias. Aquí se te quiere. Igualmente. Esta es tu casa. Lo sé. La SER. Lo sé. Es tu casa. Lo sé, Margarita. Buenas noches. Buenas noches. Queridos oyentes, os dejo por hoy. No sé cuándo volveré, pero siempre estaréis en mi corazón. Un beso a todos. Hasta muy pronto. En la cadena ser, las noches de Ortega. La cadena ser, los dejo por hoy. La cadena ser, los dejo, los dejo por hoy. Suena bien. Cadena SER La Radio